Un nuevo nombre, me parece importante no dejar esta nota de lado, en la mirada del gobierno de Nicolás Maduro. Era algo que quería compartir con ustedes en la parte anterior del programa, pero teníamos al doctor Holmes Trujillo. En este nuevo nombre se trata de Ricardo Hoffman, economista venezolano, de los más respetados en la Universidad de Harvard, a quien fue ordenada su captura con Código Rojo Internacional y enjuiciamiento. Es acusado por el oficialismo de ser uno de los principales promotores de una presunta guerra financiera contra Venezuela. Nicol Koster, una de nuestras periodistas en Caracas, tiene este informe. Hay un tal Ricardo Hoffman, que yo creo que hay que requerirlo con Código Rojo, hay que hacerle un juicio a Ricardo Hoffman. Porque es el principal operador financiero del bloqueo y la persecución financiera contra Venezuela. ¿Pero quién es Ricardo Hoffman? ¿Y por qué el gobierno lo tiene en la mira? Ricardo Hoffman, te derroté, eres un derrotado. Venezuela te dice que eres un fracasado. Es economista y académico venezolano, radicado en Estados Unidos y director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, uno de los nombres más respetados. Fue ministro de Planificación de Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ha sido férreo crítico del gobierno de Nicolás Maduro y de las políticas económicas que han llevado a Venezuela a una profunda crisis. Este nivel de desastre es el reflejo de un fracaso en la conducción económica y social del país, a pesar de la buena suerte. Es esposo, además de la hermana de Braulio Jatar, director del portal informativo Reporte Confidencial, uno de los más recientes encarcelados por el gobierno pocas horas después de haber difundido la protesta de Villarosa en Nueva Esparta. Yo nunca he visto una situación como la que Venezuela está enfrentando en el año 2016. Esto es lo peor que se ha visto. De modo que yo creo que Venezuela está viviendo el desastre social más grande que se ha visto casi en el mundo en añales. Pero no es la primera vez que el académico es señalado por el gobierno de Nicolás Maduro. Conversaciones telefónicas han sido grabadas ilegalmente y alteradas. Nosotros, bueno, yo sigo, o sea, interocupado en mil vainas, pero con mi corazoncito puesto en Venezuela. Acusándolo de conspirador y de querer negociar la suerte del país. Ricardo Haussmann no tiene plata, no tiene patria. Eso no tienen patria, en verdad. A través de una misiva, Ricardo Haussmann respondió, califica como insólito, que el presidente Nicolás Maduro intente culparlo de algo que es de su estricta responsabilidad. Señala que a Venezuela lo consideran el país más riesgoso del mundo porque es el país peor administrado. Desde Caracas, en Venezuela, para la tarde de NTN24. Nicol Kolster.